Hola amigos les saluda el pastor Chali me alegra que hayas dado click en este video espero que tu vida sea impactada a través de la palabra disfruta de este mensaje Buenas tardes Dios les bendiga el día de hoy Dios está haciendo grandes cosas en nuestra iglesia los que han estado asistiendo al discipulado que bendición verdad poder profundizar en la escritura Y a veces ser recordados de esos fundamentos de nuestra fe cristiana el hermano Eliezer ha hecho un increíble trabajo junto con su esposa Carla Denles un aplauso este próximo jueves es la última sesión para los que han estado asistiendo este último jueves es la última sesión Por esta ocasión ya cuando vuelva el discipulado estaremos haciendo el anuncio amén También esta semana el miércoles pasado tuvimos la dicha de celebrar 10 años de nuestro ministerio juvenil Fue una celebración grande porque muchos jóvenes se dieron cita pudimos ver este santuario lleno de jóvenes hambrientos por el Señor Es realmente algo tan grande ver que Dios está avivando a nuestros jóvenes Empezó hace 10 años la pastora Carla como pionera de muchos de los ministerios aquí en la iglesia Lanzó el grupo de jóvenes y luego entró el pastor Osiel, la pastora Diana Ahora tienen un increíble equipo y simplemente queremos mostrarles algunas imágenes de lo que fue este pasado miércoles Para que usted entienda que si sus jóvenes no están envueltos los miércoles se están perdiendo de bastante Hay mucho más que ocurre aparte de la reunión del domingo involucra a sus jóvenes Son los años de muchas son años de mucha formación para ellos así que necesitamos preparar la atmósfera Es lo que hacemos aquí en vital preparar la atmósfera para que ellos tengan encuentros con Dios Que los van a marcar de por vida mire este vídeo ¡Suscríbete! 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 Amén Denle un aplauso al pastor Osiel y Diana de la Cruz, todo su equipo por tan increíble labor que están haciendo ¿Están listos para la palabra? Bien, vamos a dar la bienvenida a los que nos sintonizan en línea Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, por conectarse Compartan esta transmisión para que otros también reciban el mensaje Creemos que va a ser de bendición para ustedes Estamos en semana número 4 de una serie que hemos titulado Reprende el rugido ¿De dónde viene esto? Bueno, del hecho que en 1 Pedro 5, versículo 8 La Biblia hace referencia a Satanás como nuestro adversario Le llama diablo que es calumniador, es decir, miente Y a menudo te miente de ti mismo Y también le llama un león rugiente Los rugidos de Satanás son sus mentiras Esas mentiras con las que busca atormentarte emocional, psicológica, relacional y espiritualmente Y quizás ninguna mentira de Satanás afecte todas estas áreas de la vida Como el tema que vamos a estar abordando el día de hoy Y está muy relacionado con el tema de la semana pasada Hablamos acerca del miedo o del temor Y la mentira de hoy que tenemos que reprender es esta No puedes evitar preocuparte No puedes evitar afanarte o entrar en ansiedad El enemigo quiere que tú pienses y que tú creas esa mentira Pero lo vamos a reprender Vamos a reprender el rugido en el nombre de Jesús Hubo un tiempo en que los aeropuertos americanos tenían máquinas Que permitían que las personas compraran un seguro de vida Justo antes de abordar un vuelo Si usted recuerda esos tiempos Es que ya llevamos un poquito de edad Pero eran máquinas y uno podía literalmente Casi como si fuera una máquina de refrescos o de snacks Podía comprar una pólice Y había un tipo que era un viajero frecuente Y vio que había una póliza de 200 mil dólares Por sólo 10 dólares Y él dijo pues me parece una buena inversión ¿Verdad? Dios prohíba que algo pase Pero por si algo llegara a pasar Pues 10 dólares por 200 mil dólares Pues yo creo que es una sabia inversión Entonces él compró la pólice de seguro Se fue a comer comida china Mientras que se llegaba la hora de la partida de su vuelo Y cuando él abre su galleta de la fortuna Se puso pálido al leer lo que decía La galleta leía Tu reciente inversión pronto generará grandes dividendos Y de repente este hombre Que nunca antes había temido volar Se encontró abrumado por la ansiedad Y eso es lo que pasa con las emociones Las emociones reaccionan Las emociones responden Me dijo un amigo son sentimientos Sentires que te mienten Sentimientos Y pasan de influencia en influencia Dejándonos completamente inestables Podemos estar bien un minuto Y abrumados por el miedo El temor, la ansiedad Otro momento Los últimos estudios informan Que el trastorno mental más común En los Estados Unidos Que afecta a 43 millones de adultos Es la ansiedad Porque nos preocupamos por la salud Nos preocupamos por nuestro dinero Nuestras familias El trabajo Las carreras El futuro Las amistades Las relaciones Y lo que pasa es que la duda Se convierte a menudo en desesperación La desesperación se convierte en desesperanza La desesperanza termina en la depresión Y fíjense cómo es que la ciencia Considera la enfermedad O la ciencia médica Considera esto una enfermedad mental O sea a nadie le gusta pensar Que tiene una enfermedad mental Sin embargo muchos estamos sufriendo De ansiedad De temores De afanes De preocupaciones Y ahora sí Bien la salud mental puede ser Un asunto médico Pero también es una cuestión espiritual Hay una dinámica espiritual Detrás de todo esto Entonces yo no soy médico Pero sí soy predicador del evangelio Nunca subestime el poder De la palabra de Dios Damos gracias a Dios Por la ciencia médica Y por los doctores Que Dios los ha equipado Y Dios les ha dado ciencia Y sabiduría Para atendernos En el momento de nuestra necesidad Pero también recordemos Que el cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios Jamás pasará No subestime el poder De un momento en su presencia No subestime el poder De la palabra del Señor Dice la palabra Conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre Entonces vamos a abordar el tema Desde el punto de vista espiritual Hay algo que necesitas saber Sobre las emociones Los sentimientos Es una verdad que te hará libre Y aquí está Las emociones no tienen intelecto Los sentimientos no tienen mente propia Se pegan a cualquier pensamiento Que esté ocurriendo en el momento En tu cerebro Entonces si tú estás Con un pensamiento negativo Es muy probable Que vas a empezar a sentirte mal El sentimiento no tiene intelecto Se pega a lo que tú estás pensando Entonces para abordar el tema Tenemos que hablar mucho De lo que está ocurriendo aquí Normalmente son los pensamientos Si el cuidado nos lleva a la preocupación Y está en la palabra Preocupación Es decir desde antes tú ya estás pensando Y te estás imaginando Cosas que no han sucedido Te estás ocupando previamente Preocupación Y si no tenemos cuidado Con la preocupación Que todavía quizá la podemos justificar Algunos Vamos a terminar en la ansiedad Para un hijo de Dios Nosotros debemos de marcar la línea Después de cuidado Es de responsables Tener cuidado de las cosas Que están bajo nuestro mando O dentro de nuestro control Pero de allí Debemos evitar entrar en la preocupación Y definitivamente debemos evitar Entrar en la ansiedad Cuidado es bueno Preocupación es malo Es malo Ansiedad definitivamente Es algo malo Tanto que Jesús Se dio a la tarea De hablarnos de este tema En Mateo capítulo 6 Tres veces Jesús nos manda No se preocupen Tres veces Yo quiero llevarlos a ese pasaje Dice Mateo 6 24 Nadie puede servir a dos amos Pues odiará a uno Y amará al otro Será leal a uno Y despreciará al otro No se puede servir a Dios Y estar esclavizado Al dinero Pausa Yo sé lo que están pensando Pastor lo que usted acaba de leer No tiene nada que ver Con la ansiedad No tiene nada que ver Con la preocupación Es que les estoy dando El contexto Antes de entrar En el tema De la preocupación Jesús está hablando Con sus discípulos Acerca de el dinero Una de nuestras mayores Preocupaciones en la vida Es que El dinero Entonces Jesús Ve el tema Como un gran punto De partida Y les está diciendo En esencia El dinero Es una tremenda Herramienta Pero es un pésimo Amo Es un Tremendo Es una tremenda Bendición Si tú tienes el control Pero es una tremenda Maldición Si el dinero Te controla A ti El problema No es tener Posesiones El problema Es que las posesiones Te tengan a ti Es lo que está diciendo Jesús Entonces Para abordar El tema De la ansiedad Él empieza con esto Nadie puede servir A dos Señores Porque les voy a decir Que la definición La definición De la preocupación De la ansiedad Literalmente es Está roto En dos Cuando Por un lado Te están jalando Para acá Y por otro lado Están jalando Para allá Eso es la preocupación Entonces Jesús Dice Nadie puede servir A dos señores Dando a entender Que la estrategia Para vencer La ansiedad Empieza Con eliminar A uno De los dos Señores En la vida O para cualquier Asunto Tú tienes que decidir Quién va a ser Tu señor Y en el caso De nosotros Los cristianos Decidimos Que nuestro señor Se llama Jesucristo Él es nuestro señor Él es nuestro salvador La persona De Jesucristo Nos salva Los preceptos De Jesucristo Nos prosperan Nos sometemos A su señorío Caminamos Dentro de su voluntad Jesús Es nuestro Señor Y nuestro dinero Se somete Al señor Y nuestras familias Se someten Al señor Y mi vida Y mis talentos Y mi tiempo Se las entrego A mi señor Está conmigo Tenemos que decidir Quién es Nuestro señor Y luego Jesús expone La ansiedad Por el fraude Que es Les voy a dar Tres puntos Donde Jesús Expone el fraude Y luego vamos a terminar Con una fórmula Para vencer La ansiedad Número uno Tienes que entender Que la preocupación No tiene sentido Diga conmigo No tiene sentido Mateo 6 25 El siguiente versículo Por eso les digo Que no se preocupen Por la vida diaria Si tendrán suficiente Alimento o bebida O suficiente ropa Para vestirse ¿Acaso no es la vida Más que la comida Y el cuerpo Más Que la ropa? Miren los pájaros No plantan Ni cosechan Ni guardan Comida en graneros Porque el Padre Celestial Los alimenta Y no son ustedes Mucho más Valiosos Que ellos Mire lo que Está diciendo Jesús Él está diciendo Cuando te preocupas A menudo te preocupas Por las cosas Equivocadas Tú estás pensando En comida O en ropa Estás Estás pensando Preocupándote Por el sostén De la vida Lo que está diciendo Jesús Pero si no tuvieses Vida Entonces no tendrías Que preocuparte Por comida O por ropa O por sustento O dicho de otra manera Solo te preocupas Por la comida Porque tienes Vida Y como Dios Es quien te dio La vida Puedes asumir Que también Es capaz Aparte de darte La comida La ropa El sostén Para la misma vida Que Él te dio O sea la vida Es el milagro Más grande Y si Él ya dispuso De eso Como no va a disponer De lo demás El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó A sí mismo Por todos nosotros Como no nos dará Juntamente con Él Todas las cosas No tiene sentido Preocuparte Entonces Se los planteo De esta manera Ocurrió una junta De pastores En el estado De Texas Aquí mismo Y yo no estuve allí Pero me lo atestigo A un amigo personal Entonces es una historia Verídica La que les voy a contar Dentro del grupo De pastores Había un pastor Que hace mucho Trabajo A misiones Y evangelismo En México Y él le había estado Pidiendo al Señor Una camioneta O más bien Un vehículo Un carrito nuevo Él quería Un carrito compacto Y quería Utilizarlo para misiones Y le estaba pidiendo A Dios Porque no tenía La manera Y dentro De esta Junta de pastores De pronto Entró un hombre Empresario Movido Por el Espíritu De Dios Que llegó allí Y rompió A la junta Y dijo Discúlpenme Pero Dios Me trajo Sacó unas llaves Y va con el pastor El que había estado Necesitado De un coche Y le dice El Señor Me puso en el corazón Darle Las llaves A mi camioneta La acabo de comprar La semana pasada Pero Dios me dijo Que no era para mí Es para usted Le puso las llaves En la mano Y le dijo Es del año Es una camioneta Completamente equipada Y es Completamente suya Y entonces El pastor Se levantó Y vio la camioneta Fuera Y que creen No me van a creer Lo que pasó Arrojó las llaves A la mesa Y le dice Al empresario Lo que realmente Necesito Es un auto Compacto Como espera Usted Que yo le eche Gasolina A esa semejante Máquina Y mi amigo El pastor Que me cuenta Esto Me dice Te imaginas El pensamiento O sea Que tan miserable Manera de pensar Que tan patético Como no se le ocurrió Al hombre Pensar Si Dios Es capaz De darme La camioneta Seguramente Es capaz De darme La gasolina Para la camioneta Estás conmigo Y es lo que Jesús Está diciendo Si te di La camioneta Como no te voy a dar La gasolina Si te di La vida Como no te voy a dar El sostén Ahora Antes de que Critiquemos mucho Al pastor Tenemos que entender Que Que La Preocupación Es así Y Toma por presa Hasta los mejores Cristianos La preocupación Es tan Irrazonable Que Nos contagia De insensatez Le sucedió Por ejemplo Al poderoso Ungido Profeta De Dios Elías En la Biblia La Biblia Cuenta que La reina Jezabel Le envió Una carta Imagínense Le envió Una carta Un papelito Diciéndole En 24 horas Te voy a matar Déjenme les doy Contexto El profeta Elías Acababa De orar Haciendo O provocando Que descendiera Fuego Del cielo Ok Él puso Hizo una reta Contra los profetas Falsos De Baal Cientos De ellos Y les dice El Dios Que responda Con fuego Ese sea Dios Ya que ellos Hicieron sus rituos Y se golpeaban Y sus danzas Y todo Y no No respondió El Dios Porque es un falso Dios Y Elías Se levantó Hizo una oración Como de 20 30 segundos Descendió Fuego De cielo Consumió El sacrificio Y luego Y luego Elías Empezó A matar A estos Profetas Falsos Él Solo Los mató Y luego Cuando la reina Se da cuenta De que había matado A tantos Profetas Falsos Le manda Una carta Un recadito Así como Los mataste A ellos Dentro De un día Yo te voy A matar A ti Imagínense Esto Mató A cientos De hombres Pero la Carta De una Mujer Si Los casados Dicen Yo sé Lo que se Siente Eso No, no, no No es cierto Es que hay niveles Hay niveles En esto No le tendrás Miedo A trescientos Cuatrocientos Profetas Falsos Pero Pero Una carta No era Ni en persona La amenaza Era una Carta Y miren Lo que esto Provoca En Elías Dice Primera de Reyes Diecinueve Versículo Tres Elías Tuvo miedo Y huyó ¿Para qué? Huyó Para salvar Su vida Se fue A Berseba Una ciudad De Judá Y dejó Allí A su sirviente Mira el Versículo Cuatro Luego siguió Solo Todo el Día Hasta llegar Al desierto Se sentó Bajo un Solitario Árbol De retama Y pidió Morirse Basta Ya Señor Quítame La vida Porque No soy Mejor Que mis Antepasados Que ya Murieron Miren La insensatez De la Preocupación Dame El Versículo Tres Nuevamente Para que Lo vean En pantalla Elías Tuvo Miedo Y huyó ¿Para qué? Para salvar Su vida Versículo Cuatro Se sentó Bajo Un árbol Y pidió Al Señor Que Quítame La vida O sea Se fue Huyendo Porque Temía Por su Vida Y luego Le pide A Dios Quítame La vida Bueno Pues si Realmente Quisieras Que Dios Te quita La vida Ve y Preséntate Con la Reina Jezabel Que ella Voluntariamente Te la va A quitar Pero Esa es La insensatez De la Preocupación Y del Afán Por un Lado Está Huyendo Para salvar Su vida Cuando Finalmente Se detiene Para platicar Con Dios Le dice Quítame La vida ¿Quién Te entiende? Pero es lo Que pasa Es tan Irrazonable La preocupación Que ha hecho De muchos Cristianos Genuinos Falsos Profetas Porque Cuántas Veces Usted Ha dicho Me voy A morir Me voy A morir Me voy A morir Y no Se ha Muerto Y aquí Está Y gracias A Dios Que está Aquí Contentos De tener Le siga Viniendo Y no Se va A morir Pero Deje De ser Un falso Profeta Por favor Ya no Esté Confesando Lo que No va A cumplir Está Conmigo Cuántas Veces Lo has Dicho Creíste Lo peor Lo reprodujiste En tu Mente Y nunca Se manifestó Un estudio Moderno Realizado Por el Doctor Joseph Gouby Concluyó Que el 97% De lo que nos Preocupe En la vida No vale la pena Porque para empezar El 85% De nuestros temores Nunca Sucede Nunca se manifiestan O sea Eso de que te imaginaste Una enfermedad terminal El 85% De las veces No sucede Y cuando sucede Ese 15% De lo que temes Lo afrontas Lo afrontas Mejor De lo esperado O concluyes Que te enseñó Una lección Que valió la pena Aprender Entonces Aún cuando Te llega Del 15% Algo malo Termina siendo Una bendición Para ti Todo eso Equivale Al que 97% De lo que Nos preocupa No vale La pena No tiene sentido La segunda cosa Que Jesús Te dice Es que La preocupación No es Saludable Dice el versículo 27 de ese Mateo 6 Acaso con todas Sus preocupaciones Pueden añadir Un solo Momento A su vida O sea Nosotros que Estamos queriendo Prolongar la vida Si Y tomamos Vitaminas Y medimos Lo que comemos Y nos hacemos Jugos Y smoothies Y ponemos Cremas Y todo Porque queremos Vivir Si o no Y entonces Dice Dice Jesús Bueno Si te interesa Tener una vida Larga Ojo La preocupación No va a agregar Ni un solo Momento A tu vida De lo contrario Todas las Investigaciones Mis queridos hermanos Sobre el tema Apuntan a una Realidad Distinta La preocupación Es tóxica Más tóxica Que la suegra Para su salud Si Es tóxica Cuando te Preocupas Tu cuerpo Responde a la Ansiedad De la misma Manera Que reaccionaría Ante un Peligro físico O sea Cuando tú Entras en Pánico Eso desencadena En ti Una respuesta Física De vuelo O lucha O sea O voy a huir O voy a pelear Ante esta Amenaza Y para preparar Tu cuerpo Para la acción Que tienes que tomar Tu frecuencia Cardíaca Aumenta Tu respiración Se hace cada vez Más pesada Es posible Que empieces A sudar Te vuelves Pálido ¿Por qué? Porque la sangre Se va alejando De la piel Y se va dirigiendo Hacia los músculos Para prepararlos Para la pelea O para la huida Que viene Que ha creado Tu preocupación Pero el problema Es que muchas De las cosas Que nos preocupan Hoy en día No se solucionan Físicamente peleando O físicamente huyendo O sea De nada te sirve Que tú des golpes Al aire Cuando te llegan Las facturas De las tarjetas De crédito No es algo Que tú puedas Pelear físicamente Cuando estás teniendo Un problema matrimonial Un argumento No es algo Que tú puedes correr Y se va a desaparecer El problema ¿Te das cuenta? Los problemas De las malas relaciones El estrés En el trabajo No se pueden afrontar Físicamente Entonces ¿Qué sucede? Nuestro cuerpo Se queda tensado Permanece en un estado De ansiedad Listo para una acción Física Que nunca llegó Y esas hormonas De estrés Todavía están circulando En la sangre Y debido a que tu cuerpo Se ha tensado Para enfrentar la amenaza Esa tensión muscular Te causa Dolores corporales Dolores de cabeza Piernas débiles Hormigueo Escalofríos Problemas digestivos Tu tranquilidad Se perturba Lo que te dificulta Concentrarte Durante el día Te dificulta dormir Durante la noche Y durante un periodo Prolongado Los niveles elevados De estos químicos Pueden comenzar A tener un efecto Tóxico En las glándulas En el sistema nervioso Terminan afectando El corazón Con una preocupación Excesiva Nuestros sistemas Inmunitarios Tienen poco tiempo Para recuperarse Por lo que nos volvemos Aún más cansados Y letárgicos Y ahí le voy a detener Porque algunos Se están preocupando De lo mucho Que se preocupan Y les está entrando El afán Ahora mismo Todo para darles Entender Que la preocupación No es saludable No te va a agregar Ni un solo minuto A tu vida Este es el fraude Que Jesús está exponiendo Acerca de la ansiedad Número tres La preocupación No es natural Mateo 6 26 Miren los pájaros No plantan Ni cosechan Ni guardan comida En graneros Porque el Padre Celestial Los alimenta Y no son ustedes Para él Mucho más valiosos Que ellos Versículo 30 Si Dios cuida De manera tan maravillosa A las flores silvestres Que hoy están Y mañana se echan Al fuego Tengan por seguro Que cuidará De ustedes Porque tienen Tan poca fe ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Él está diciendo Criaturas de Dios En toda la creación Las únicas criaturas Que se preocupan Son los seres humanos Son la corona De la creación Pero son lo único Que Dios creó Que no confía en Él Las flores Confían en su creador Las aves Confían en su creador ¿Alguna vez Has visto un ave Preocupada? ¿Has visto una flor Preocupada? No Porque es natural La secuencia natural Es que el ser criado Confíe en su creador Pero los seres humanos Somos los únicos Que no confían En su creador Y hay que hacer Una pregunta ¿Qué pasó? ¿Dónde dejamos De confiar En Dios? Todo empezó Con el pecado Diga conmigo El pecado ¿Sabía usted Que el miedo Fue la consecuencia Más inmediata Del pecado Se lo muestro Génesis 3 9 Cuando la serpiente Engañó a Eva Y a Adán Les obedecieron a Dios Dios el Señor Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? El hombre contestó Esto es justo Después de que han pecado Escuché que andabas Por el jardín Y tuve que Lo primero Que sufrió el hombre Después de haber pecado Contra Dios Fue miedo Tuve miedo Porque estoy desnudo Por eso me escondí ¿Y quién te ha dicho Que estabas Que estás desnudo? Le preguntó Dios ¿Acaso has comido Del fruto del árbol Que yo te prohibí Comer? Los seres humanos Nunca habían experimentado El miedo Hasta este momento En la historia Y desde entonces No hemos dejado De luchar contra el miedo Pero el punto es este No fuimos creados Para preocuparnos No fuiste creado Para albergar el miedo No le creas la mentira A Satanás No fuiste creado Para sufrir de ansiedad No debes sufrir De insomnio Por la noche No tienes que vivir Con miedo Dios no te creó Para eso La Biblia dice Que conoceréis la verdad Y la verdad Te hará libre La verdad es que No eres impotente Ante la preocupación Y la ansiedad Y el resto De nuestro tiempo juntos Lo que quiero hacer Es centrarme en un pasaje Que yo creo Contiene una fórmula Muy práctica Para combatir La preocupación Y la ansiedad Y nos la da Pablo Pablo Al leer lo que vamos a leer Usted pensaría Que Pablo Está sentado En algún resort De lujo Vacacionando Pero todo lo contrario Está en la prisión Esperando juicio Ante el emperador romano Tratando de evitar La ejecución Sin embargo En ese entorno Pablo no registra Ni una sola palabra De temor O ansiedad Ni una sola ¿Usted cree que Pablo Podría darnos Algunos consejos prácticos De cómo bregar Con la preocupación El miedo Y la ansiedad Claro que sí Vamos a verlo Filipenses 4 Lo primero que Pablo nos diría Es esto Elige La alegría Es más apunta Esta fórmula Porque se le va a ofrecer Aunque no esté pasando Ahorita ansiedad Écheselo al bolsillo Que al rato Lo va a sacar ¿Sí? Elige la alegría Filipenses 4 4 Estén siempre llenos De alegría En el Señor Lo repito Alégrense La receta de Pablo Para combatir la ansiedad Comienza con un llamado A alegrarse Siempre Y para que quede claro Lo repite Regocíjense Dice otra versión ¿Pero es esto razonable Pastor Charlie Es posible que una persona Mantenga siempre Un sentimiento Ininterrumpido De alegría? No Este no es el desafío De Pablo Para con nosotros Pablo nos está llamando No a un sentimiento Sino a una decisión Claro que no te vas a alegrar Por las cosas malas Te dan un mal diagnóstico Gracias Señor Que me encontraron Azúcar en la sangre No, no te vas a alegrar Por eso Lo que Pablo está diciendo Es no alegrarte Por lo malo Sino alegrarte En lo malo Porque tu alegría Viene de Dios No depende De lo que te suceda O lo que ocurra A tu alrededor Y el hecho De que venga de Dios Como ya decidimos Desde el inicio Que nuestro maestro Singular Es Jesús Tenemos que confiar Para combatir la ansiedad En el carácter De nuestro Dios Tenemos que decidir Hoy Lo que vamos a creer Cuando mañana Venga la adversidad El salmista Lo dijo así Salmo 27 Versículo 13 Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré La bondad de Jehová En la tierra De los vivientes Y están viendo Lo que hizo David David había echado En su vida A andar Un plan de juego Él dijo Yo no voy a esperar A reaccionar A lo adverso Porque usted No me dejara mentir Que cuando reaccionamos Es cuando cometemos Nuestros peores errores Entonces dijo Yo voy a tener Un plan de juego Para cuando venga La adversidad Y él decidió Ponlo nuevamente Salmo 27 Dice Yo hubiera desmayado Si yo no hubiera Establecido Desde antes Si yo no hubiera Creído Desde antes Que voy a ver La bondad De Jehová En la tierra De los vivientes En otras palabras Yo ya decidí Que Dios Es bueno Que Dios Es amor Que él es Mi padre Que él es Mi protector Entonces cuando Venga la adversidad No voy a ponerle Más confianza A la adversidad Que lo que ya Establecí Que Dios Es bueno Que Dios Es mi padre Que Dios Me ama Por eso No he desmayado Porque decidí Porque decidí La alegría De saber Que tengo un Dios Que provee Un Dios Que suple Un Dios Que protege Un Dios Que sana Un Dios Que libera Nuestra comprensión De Dios No lo cambia Él Nos cambia A nosotros Lo que tú decidas Hoy sobre el carácter De Dios Será tu ancla Para las tormentas Del mañana Entre cristianos Tenemos mucho Ese refrán Muy conocido Dios es bueno Todo el tiempo Decimos Dios es bueno Que Todo el tiempo No es de que Dios es bueno La mitad del tiempo O es bueno Cuando los tiempos Son buenos Y malo Cuando los tiempos Son malos No Dios es bueno Todo el tiempo Aún en los tiempos Malos Porque de otra manera Seríamos personas De doble ánimo Y usted sabe Lo que dice la Biblia De las personas De doble ánimo Santiago 1.8 El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos No tiene ancla Y se deja llevar Y como está roto en dos La ansiedad Roto en dos Se deja llevar De un lado Para otro Y ahí es donde Lo abruma El temor Entonces Tener doble ánimo Te mantiene ansioso Decide hoy Que vas a confiar En el carácter De Dios Que es amor Y bondad Segundo Esta es la receta Acuérdense Para combatir La ansiedad No entres en pánico Filipenses 4.5 Que todo el mundo Vea Que son considerados En todo lo que hacen La versión americana Dice Que son moderados Día conmigo Moderados Recuerden Que el Señor Vuelve pronto En otras palabras La gente Te está viendo Cómo reaccionas A la adversidad Y ya que Cristo Viene pronto Tú debes ser Moderado En la manera En que tú reaccionas Porque le estás Sirviendo de testimonio Ya sea bueno O malo A la gente Que te rodea Y como tú reacciones A la adversidad Va a decir Mucho de tu fe Va a decir Mucho de tu Dios Entonces Sé moderado No entres En pánico No te vayas Al peor De los casos En cada situación Imaginándote Lo peor Sé Moderado ¿Sí? Ejerce La templanza La gentileza Dice otra versión Dios sabe Sin embargo Que nuestras mentes Tienden a viajar Al peor escenario O sea Nosotros Corremos Películas de terror En nuestra mente ¿Sí? Voy a fallar Me estoy volviendo loco Me voy a morir Vamos a perder la casa ¿Quién va a criar A los niños? Mi esposo Se va a casar Con mi mejor amiga ¿Sí? No puede vivir Más mi suegra Que yo O sea Nos imaginamos Lo peor Pero 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 gran parte De nuestra preocupación Consiste en hablar Con nosotros mismos O sea Reproduces todo eso En tu mente Entonces Entonces Pablo Tiene una mejor idea Para que no Entres en pánico Deja de hablar Contigo mismo Y habla con Dios Este es el punto Número 3 De la receta Reemplaza la preocupación Con la oración Filipenses 4 6 No se preocupen Por nada Más bien Oren Por todo Sabes que Dios No necesita Que tú ores Nosotros Necesitamos La oración ¿Sí? Y hasta esta Hasta este punto En la receta Las medidas Han sido preventivas O sea Elige la alegría No entres en pánico Pero con este versículo El apóstol Pablo nos llama A tomar acción Contra la ansiedad Y él está diciendo En vez De entrar en pánico Ora Mire lo que dice Santiago 4 Versículo 2 Desean lo que no tienen Entonces traman Mucho de nuestros tres Viene de lo que tramamos Traman Y hasta matan Para conseguirlo Y a veces A quien estás matando Es a ti mismo ¿Sí? Dice Envidian lo que otros tienen Pero no pueden obtenerlo Por eso luchan Y les hacen la guerra Para quitárselo O sea donde hay guerra Hay estrés Hay afán Hay ansiedad Hay temor Sin embargo No tienen lo que desean Simplemente porque No se lo piden a Dios O sea Santiago está diciendo Te esmeras Te esfuerzas Te estresas Te matas Por hacer Y deshacer Y conseguir Y controlar Y si no tienes Es simplemente porque No se lo has pedido A Dios Y si oraras Tanto Como te preocupas Tuvieras Mucho menos De que preocupar Están aquí Reemplaza entonces La preocupación Con la oración Y si después De orar hermano Sigues preocupado Entonces no oraste Solo te quejaste Porque Porque la oración Cuando dice la Biblia Echa sobre Jehová Tu carga La palabra Echar Es un término De pesca Los que son pescadores Me van a entender Cuando usted lanza La línea La caña O el ril Como le quiera llamar Usted Usted no nada más Lo pone así Y que ahí caiga La línea Al agua No Que hace usted Usted deliberadamente Apunta y avienta Es decir Es una acción Intencional No es nada más decir Aquí estoy Señor Mírame Mira todo Lo que me aflige Y lo que me agobia No, no Es decir Señor Yo tengo Estas responsabilidades Tengo estos problemas Pero voy a echar Sobre ti Mi carga Yo vengo Ante ti Para cederte El control Y para pedir Que me invada Tu paz La paz De Cristo Que sobrepasa Todo entendimiento O sea Tú tienes que echar Sobre él Tu carga No entres en pánico No te preocupes Empieza A orar La preocupación Debe ser Nuestro alarma Para la oración Hoy en la mañana Ustedes quizás Despertaron Con una alarma Y cuando usted Escuchó Ti 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 Es hora de levantarme Si o no Bueno Que la preocupación Sea el Ti 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 Es hora de orar Es hora de orar Si les puedo abrir Mi corazón Yo sé que ustedes Me ven como pastor Y quizás piensan Es súper Hiper Mega espiritual El pastor Chali Quizás Pero mi Mi vida Devoción Es muy Práctica Porque los Que me Conocen Saben que Soy muy Distraído Muy Distraído Mi esposa Lucha conmigo Porque para Para manejar Todos los asuntos De la iglesia Hay que tener Muchas juntas Mucha comunicación Y yo soy Desesperado Si la junta Pasa más de una Hora Yo ya me Perdieron Si Entonces por lo Mismo Yo soy muy Distraído Te lo dice Mi esposa No Soy muy Distraído Me di Mucho Crédito Con una Hora Verdad Media Hora Veinte Minutos Bueno Y qué Bueno que Dijo Veinte Minutos Porque Veinte Minutos Es casi Lo máximo Mi Plazo De atención Cuando Yo oro Y usted puede Escuchar El servicio De inglés Para ver Que no se Acomodó Lo que Dijo Mi esposa Es verdad Cuando yo oro Yo me puedo Hincar Quizás Veinte Minutos O sea Hay guerreros Guerreras De oración Que ustedes Pueden estar Vigilia Toda la noche Dios Les bendiga Oren por Este pastor Carnal Que no ora Tanto Como ustedes Sigan orando Por mí Pero yo No Simplemente No puedo Hermanos No puedo A los Veinte minutos Estoy pensando En los Frijoles Estoy pensando En el Fútbol Estoy empezando En tantas Cosas Y entonces Pero a mí me gustó Mucho lo que dijo Un gran evangelista Dijo Y yo lo adopté Porque dije No soy el único Él dijo Yo No oro Más de Veinte minutos A la vez Pero nunca Me paso Veinte minutos Sin orar Y esa es mi Realidad Yo siempre Estoy orando Siempre Estoy clamando A veces Usted me ve manejando Si un día me ve manejando Hablando solo No estoy hablando Con Dios Porque yo me pongo A orar Caminando Andando Corriendo En la bicicleta Jugando con los niños En la casa Y siempre estoy buscando La manera de hablar Con Dios Y de que Dios Me hable O sea Que quiero decirte Busca un patrón Que funcione Para ti Que sea práctico Para ti Que te funcione Pero ora Busca a Dios Y echa Sobre Jehová Tu carga Amén Orar implica Transferir la carga Deje que Dios Se encargue Tú descansa Que Dios no descansa El que vela por Israel No dormirá Dice la Biblia Entonces tú duerme Que él no duerme Para que tú estés seguro Número cuatro En la receta Da gracias Filipenses 4, 6 Díganle a Dios Lo que necesitan Pero denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Dile que está A tu lado Da gracias Saben que si la gratitud Viniera en píldora Sería una cura milagrosa La investigación Zoológica Científica Apunta a la gratitud Como la emoción Humana Más saludable La gratitud Escúcheme bien No la felicidad La gratitud Es la emoción Más saludable Porque la felicidad Depende De cosas externas De lo que Te está sucediendo En el momento Pero la gratitud No negocia O sea la felicidad Si la cuenta Está bien Si la casa Está bien Si los niños Se portan bien Si el matrimonio Está bien Tengo felicidad Pero la gratitud Por otro lado Dice Yo estoy agradecido En las buenas En las malas La felicidad Dice Cuando yo tenga Un carro nuevo Voy a ser feliz Cuando tengo Una casa nueva Voy a ser feliz Cuando tenga Un nuevo trabajo Voy a ser feliz La gratitud Sin embargo Dice Cuando tenga Un carro nuevo Voy a ser feliz Pero también Voy a ser feliz Con el carro ungido Que tengo ahorita Que derrama aceite Por todos lados Con ese también Voy a estar agradecido Y contento Si Me voy a alegrar Cuando tenga Casa nueva Pero por ahorita Tengo un departamento No estoy viviendo En la calle Estoy feliz Que Dios Ha provisto Para esta etapa De mi vida Un departamento No estoy Donde quisiera Estar Pero tampoco Estoy Donde estuve Alguna vez Entonces voy A estar agradecido Y no me voy A pasar la vida Lamentando Lo que no tengo Voy a estar Agradecido Por lo que Si tengo Estás conmigo Da Gracias Y número Cinco Piensa En cosas Buenas Perdonen a Pablo Por ser tan simplista Pero es que es así El evangelio No tiene que ser A veces Tan complicado Puede ser Muy práctico Dice Filipenses 4 8 Concéntrense En todo lo que Es Verdadero Honorable Justo Puro Bello Admirable Piensen En cosas Excelentes Y dignas De alabanza O sea Resulta Que nuestra Arma más Valiosa Contra la Ansiedad Pesa menos De tres Libras Y se Encuentra Entre las Dos orejas Y es nuestra Mente La batalla Es en la Mente Las mentiras Están Van hacia Tu mente Si quieres Tranquilidad Tendrás que Empezar A controlar Lo que Permites Que entre En tu Mente Estoy Hablando Hasta De lo que Te Entretiene Películas Música Programas De Televisión Noticias Redes Sociales Usa Mucha Discreción Porque El efecto Cumulativo De todas Esas Cosas Si ustedes Ven Ahorita Lo que Más Vende Es el Temor Si Cuando Estábamos En pandemia Que Es lo Primero Que Salía En el Noticiero El Conteo De Los Muertos Y Los Infectados Porque La idea Era Cautivarte El Temor Te Cautiva Se Van A ver Películas De Pesadillas Y Luego Nos Están Hablando La Madrugada Que Le Saquemos El Demonio Pues Usted Mismo Le Abrió La Puerta Si Si o No Escucha Música De Traición De Infidelidad Y Luego Anda Con Celos Pues Es Que Usted Se Alimentó De Todas Esas Cosas Y No Confía Ni De Su Cónyuge Si En Las Redes Sociales Están Aquellos Que Petición De Oración Pero Es Chisme Es Chisme O sea Nada Más Que Ellos Ponen Petición Ahí Para Si Entonces Todas Esas Cosas Negativas Van Ten Entonces Pablo Dice A veces Simplemente Tienes Que Pensar En Lo Que Estás Pensando Hoy En Día Todo Mundo Se Preocupa Por La Contaminación Del Ozono La Contaminación Del Agua La Contaminación De Los Alimentos La Contaminación Del Aire Pero Nadie Está Pensando La Contaminación De La Mente Tienes Que Pensar En Tu Vida Mental Como Un Aeropuerto Mental Donde Tú Eres Evitar Que Los Pensamientos Circulen Por Encima De Ti Van Y Vienen Pero Si Uno De Ellos Aterriza Es Porque Tú Le Diste Permiso Y Cuando Uno De Ellos Despega Es Porque Tú Lo Ordenaste Que Se Fuera Toma Control De Tu Vida Mental Y Cada Vez Que Un Pensamiento Negativo Quiera Aterrizar Asegúrate De Someterlo A Dios Ya Que Hemos Determinado Que Él Es Nuestro Maestro No Estamos Rotos En Dos Tenemos Un Solo Señor Entonces En Lugar De Decir No Puedo Con Mis Hijos Voy A Declarar Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová En Lugar De Decir No Sé Cómo Voy A Pagar Estas Cuentas Voy A Confesar Jehová Pues Suplirá Todas Mis Necesidades Conforme A Sus Riquezas En Gloria En Lugar De Decir Me Acaban De Diagnosticar Con Esta Terrible Enfermedad De La Que Me Voy A Morir Tú Vas A Decir No Señor Por Sus Llagas Somos Nosotros Curados Él Llevó Mis Enfermedades Él Es Mi Sanador En Lugar De Decir No Sé Cómo Le Voy A Hacer Usted Va A Decir No Tengo Que Saber Porque Tengo Un Padre Sus Caminos Son Mayores Que Mis Caminos Sus Pensamientos Más Elevados Que Mis Pensamientos Con Que Él Sepa Él Es Señor Con Que Él Sepa Yo Voy A Confiar Y Yo Voy A Descansar En El Amor Y En La Bondad Del Señor Voy A Reprender El Rugido No Tengo Que Creer La Mentira Que No Puedo Evitar Preocuparme Se Me Ha Predicado La Verdad Y La Verdad Me Ha Hecho Libre Si Esa Es Su Realidad Dele 20 Segundos De Su Mejor Alabanza A Nuestro Salvador A Nuestro Libertador Al Que Nos Redime Gracias Por Sintonizarnos Espero Puedas Volver Para Ver Futuros Servicios Suscríbete Ahora Mismo A Este Canal Para Que No Te Pierdas Ninguno De Nuestros Videos Y Transmisiones Acompañarnos En Vivo Todos Los Domingos Por La Mañana Bendiciones